Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una des conocida No más te quería No más te quería No más te quería Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida